¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy. Yo soy Carlos. Esto es Adictos al Luplo. En el video de hoy traemos algo de lo que para muchos es el gurú de las neipas en México. Madueño, Evan Horizon. Así que vamos con la intro y comenzamos. Alfredo Madueño comenzó a hacer cerveza casera en 2013, pero fue hasta 2015 que fundó formalmente Madueño Brunco en Tijuana, Baja California. Rápidamente obtuvo el estatus de cervecería de culto para muchas personas en México. Es una cervecería que hace propuestas excelentes. De hecho tiene cervezas muy populares como lo son la famosa Illuminati o el Pineapple Express. Y bueno, es un cervecero que me agrada bastante porque tiene propuestas bastante retadoras y pues no se queda simplemente con los estilos básicos. Así que vamos a ver qué tal es a esto. Esta cerveza es una doble neipa. Cuenta con 8 grados de alcohol y con 55 hibos. Ok, tiene lúpulos ELA, Big Secret y Aida J7. En este caso todos son lúpulos derivados de generación genética, son modificados. ELA es un lúpulo australiano, usado normalmente como un lúpulo versátil para dar tanto olor y sabor. Big Secret igual es australiano. Ahora sí que son lúpulos muy aromáticos y el Aida J7 es un lúpulo americano que da bastante potencia a la marco. Así que vamos a ver qué tal. De hecho es una doble neipa. La neipa es un estilo que ya hemos hablado un poco de ellos, pero es un estilo muy interesante. Es relativamente nuevo, pero está causando mucho furor en esta parte de la cerveza artesanal. Cualquier persona que la, desde que la ve, se encanta comer. Sí, sí, es un estilo bastante fácil de beber. Tiene poco amargor, a diferencia de su hermana la ipa normal. Y pues también tiene avena que le adiciona un poco de sedosidad en boca. Y pues realmente las hace bastante grande. Pero en este caso es una doble neipa, así que esperamos una cerveza un poco más retadora, no tan sencilla. Y aparte ganó plata en Cerveza México en 2008 en Comunipas. Excelente. La temperatura al servicio de esta cerveza es entre 7 a 10 grados. Y es recomendable servirla en un vaso hipa, en una copas lifter o en una pinta. En este caso vamos a utilizar pintas americanas o vasos shaker, porque son los que tenemos a la mano. Así que vamos a darle control. Ahora sí vamos a destaparla. Híjole, está en una temperatura excelente. La verdad sí espero, ya hemos probado varias cervezas de Madueño y la verdad ninguna nos ha dejado nada que desear. Son muy buenas. Son muy buenas y pues esperemos que esta también tenga algo que ofrecer. Híjole, ya estoy sintiendo los primeros olores. Sí, bastante lupuladas. Llama mucho la atención, ¿no? El color, la apariencia, la apariencia que se asemeja a un jugo, ¿no? Un jugo de naranja, un jugo de mango. Y eso pues llama mucho la atención, ¿no? Oye, y trae bastante de hecho. Así es. Casi es una pinta, ¿no? Medio bonito. En este caso. Y de hecho el diseño está muy bonito. Tiene un gatito espacial por ahí. Nos comenta Alfredo Madueño que es por su gusto por el espacio. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Adelante. Muy turbia, ¿eh? De hecho casi la luz atraviesa muy poco. De hecho no pasa nada. El color es un amarillo, un amarillo súper bello. Pero muy turbio, del cual la luz atraviesa muy, muy, muy poquito. Un poco nada más en las orillas de los vasos, en la parte de abajo del vaso. Sí se puede observar la carbonatación. Está bastante activa. Tiene una carbotación muy bonita. Las burbujas ascienden formando un giste de apariencia, de apariencia pues bastante cremosa. De un color... Cervosa, ¿no? Sí, un color marfil. Es blanco pero ligeramente opaco, ¿no? Está muy, muy bonita. Las burbujas son algunas compactas y tiene otras un poco más grandes que revientan, ¿no? Tiene... El giste tiene buena apariencia, me gusta. Sí, tiene... Como dices, tiene una buena actividad de carbonatación. La adrencia en la pared del vaso, pues es media, está bien. Y la espuma tiene una buena... Si no, tiene una buena retención. Tiene una buena corona de espuma. Tiene buena apariencia definitivamente. Exacto. Vamos a ver qué tal huele, ¿no? Típicos olores a lúpulo, ¿no? Lo que uno siempre busca, ¿no? Sí, sí, sí. Una buena cerveza lúpulada. Huele delicioso. Esto fácilmente lo podríamos utilizar como perfume, ¿no? Exacto. Resinosos, aromas cítricos, aromas, este... Apino. Apino. Pues como... Como... Si estuviera... Es como si fuera una IPA, ¿no? Sí. Pero es... Tiene... Es muy aromática. Sí, es bastante aromática. La diferencia y la diferencia es en el color. El color de lo que es una IPA, una NEIPA. Por lo menos es ahora, ¿no? Sí. Huele muy bien. Puedo sentir, este... Bastante presencia de lúpulos cítricos. A pesar de todo, este... Predomina el cítrico, no es tan resinosa, pero huele muy bien, ¿no? Exacto. Vamos a probarla, a ver qué tal, qué nos depara con esa cervecita. Salud. Salud. Ah. Se puede observar un poco de sedimento. Recuerda que lo estoy viendo. También eso no lo había dicho. Y qué rica esta cerveza, ¿eh? Sí. Refrescante. La diferencia o el... La gran diferencia que existe entre el estilo NEIPA y el IPA es que, por ejemplo, el NEIPA es... El amargor es muy bajo, pero tiene todas las características de una IPA. Sí. Y el color. Es una cerveza de buen cuerpo. Es una cerveza que se siente bastante refrescante. La carbonatación ayuda a esto. Tiene un cuerpo bastante sedoso, que, pues, es proporcionado parte por la vena. Tiene un amargor muy agradable, el cual, de hecho, 55 IBUS, o pareciera que no es tanto. Es menos de lo que tiene una cerveza IPA normalmente, que es aproximadamente 60. Pero el amargor es presente. Es un protagonista. Pero no es invasivo. Sí. O sea, es sutil. Es sutil. Pero está muy presente. Al fin y al cabo, es uno de los protagonistas dentro de los sabores de la cerveza. Es bastante, también, cítrica. Bastante, vaya, ahora estoy sintiendo en el retrobusto. Sí, eso es lo que quería decir. Ahora estoy sintiendo en el retrobusto, exactamente, los sabores de sinoso. A los sinoso, a pino. Exactamente. Está muy agradable para las personas que les gustan mucho las IPAs, que son amantes de las IPAs. Dense la oportunidad de probar una NEIPA. Bueno, si tienen la oportunidad de probar esta, que adelante. Sí, es excelente. Pero cuando se llegan a topar algún estilo NEIPA de cualquier cervecería, no lo piense. Hoy ando con mucha sede. La verdad. Y hemos tenido el calor y buenas cervezas. Y buenas cervezas el día de hoy. Tiene, la verdad, ahora sí que continuando con lo que decíamos, en el retrobusto se siente bastante, o sea, no excesivo, pero sí es bastante presente el amargor de la cerveza. Claro. Son unos lúpulos definitivamente de muy buena calidad. Se sienten las notas que son diferentes a los lúpulos más convencionales. ¿Por qué? Porque esos sabores que te deja ciertamente a resina, a los ácidos alfa que tienen los lúpulos, son bastante agradables. Quedan, tienen una permanencia en boca, es un final bastante largo. Que de verdad te deja inundada la boca de sabor. Está muy bien. ¿Con qué la acompañarías? Híjole, definitivamente yo creo que esa cerveza me gustaría con algo de comida cantonesa. Quizás un pollo, ya ves que lo venden así como capeado, con algún, este, con cítricos, a veces con piña, naranja y arroz y todo eso. Creo que esa comida, a mí en ese momento, se me antojaría muchísimo con esta cerveza. ¿Y tú qué tal? ¿Con qué? Yo me haría con una buena hamburguesa, con una buena carne a término medio. Ok. Excelente, quedaría muy bien con estas cervezas. Sí, sí, no tengo dudas con sus papas y todo, ¿no? Perfecto. ¿Recomendarías esta Event Horizon? Claro que sí, y pues, o sea, desde que la ves, desde que la sirve, enamora. Enamora. Definitivamente. En precio, calidad-precio, está muy bien. Está muy bien. Tiene un precio aproximado de 100 pesos, este, la verdad es que es una cerveza que definitivamente yo sí recomendaría también. La vale mucho la pena. Felicidades al señor Alfredo Madueño por estar haciendo cervezas tan buena calidad, ¿no? ¿Calificación? Le damos un 9. Ok, yo le doy un 9 también, la verdad es que fue de mi agrado. Vale la pena. Creo que sí, sí, sí es de las mejores que hemos probado. Y es una buena experiencia, ¿no? Sí, definitivamente. Como cerveza. Excelente, no se arrepentirán. Pues muy bien, muy recomendada, Event Horizon de Madueño. Así que, pues eso es todo. Nos vemos la próxima, suscríbanse y compartan.